Conferencia de prensa del presidente de Alto Mala, RPP Directo y Directo de Olivos en Buenos Aires. Sí, presidente. La pregunta tiene que ver, ya anunció en su campaña la posibilidad de las superganancias a la renta minera. ¿Eso cómo lo va a implementar? Y eso si va a ir a planes de inclusión social, digamos, lo que saquen de ahí. Y también si van a mantener al presidente del Banco Central de Perú. La conformación no solo de la presidencia del Banco Central de Reserva, sino la conformación del gabinete de ministros y tantos otros puestos de confianza presidencial, se les va a decidir en el momento oportuno. El tema de la renta minera, lo que hemos planteado y todos sabemos es que hoy día la principal renta que tiene el Perú es la minería. El Perú es un país por excelencia minero. Y necesitamos que la minería asuma también una mayor participación cuando hayan sobreganancias, para que las comporta con el Estado, que es el dueño de los recursos naturales. Y de esa manera podamos invertir en infraestructuras, que tenemos 40 mil millones de dólares de déficit y que bien podría achicarse ese déficit a través del impuesto a las sobreganancias, siempre manteniendo la competitividad del sector minero a nivel mundial. Y también señalamos que el cano minero tiene que ser pagado por las mineras y no por el Estado. El canciller peruano ha pedido que se mantenga al equipo negociador que está llevando la demanda en la Haya. ¿Usted ya ha tomado una decisión sobre este tema? ¿Va a haber cambios? ¿Se van a mantener a los mismos? Llegando a Lima me voy a pedir una reunión con el canciller para evaluar con mayor detenimiento cómo va el trabajo en la Haya, en diferentes límites que tenemos con Chile. En segundo lugar, voy a convocar al embajador Wagner para que me informe cómo ha sido el trabajo y obviamente acá tenemos que definir cuál es el interés. El interés no es generar estabilidad laboral en el equipo que está llevando las negociaciones en la Haya. El interés que tenemos y el deber que tenemos es defender en las mejores condiciones los intereses nacionales que hoy día este equipo tiene que representarnos en la Haya. Por lo tanto, esto implicará la libertad del presidente de la República, es de cambiarlos, reforzarlos o darles la confianza o inclusive incluir a más especialistas en este equipo. Igor Malca, por ATV. Sí, señor Humana, buenos días. Yo quería preguntarle, hace un tiempo la presidenta Fernández estuvo en Lima y se refirió al tema de la venta de armas al Ecuador y expresó sus excusas. No sé si han abordado este tema, en todo caso, si ya con esas satisfacciones se ha dado una vuelta de página a este tema y si me puede comentar un tema que preocupa en Lima, que es esta ley pro corrupción, la llamada ley pro corrupción. Bueno, nosotros hemos señalado que la página está ya por el pasado, tenemos que mirar la agenda hacia el futuro. Creo que ha sido un acto que enaltece al pueblo argentino y que la misma presidenta haya presentado estas explicaciones, estas excusas al país, ya que Perú y Argentina somos dos pueblos hermanos, lo hemos demostrado en los diferentes conflictos que han habido con nuestra colaboración, una colaboración desinteresada. Le he señalado también que el pueblo peruano siempre estuvo identificado con las causas argentinas y recordando un poco de la historia también que viene una corriente libertadora, San Martín, a contribuir a la libertad del Perú. Así que para nosotros esto ya pertenece al pasado, se volvió a la página, y tenemos que mirar ahora cómo trabajamos una agenda positiva. En cuanto a la ley pro corrupción, nosotros hemos presentado una ley pro contra corrupción para derogar esa ley, porque no podemos permitir que simplemente el daño a la nación se mida en términos patrimoniales y no se mida también en términos de moral, en términos de ética, que son fundamentales para justamente preservar la confianza en un pueblo como el Perú, que justamente siente en carne propia los efectos de la corrupción. Y nos parece extraño que a días de terminar sus cuestiones, todos los gobiernos estén promoviendo este tipo de leyes que crean zozobra e incertidumbre en la población y que crean más bien alegría en los corruptos. El presidente Alberto Mala ha respondido a cuatro preguntas y vamos a recibir. El presidente Alberto Mala ha respondido a cuatro preguntas y vamos a recibir. Ante todo, el agradecimiento por haber venido a la Argentina de dar la posibilidad que los medios peruanos en la Argentina, somos 300.000, usted ha dicho más o menos que estamos en la Argentina, tengamos la posibilidad de exteriorizarle algún interrogante. Y tiene que ver con la realidad de los peruanos en el exterior, nos toca obviamente directamente. Dos cosas, usted habló de la creación en su campaña de un viceministerio de los peruanos en el exterior. ¿Cómo lo va a implementar? ¿Qué es lo que va a beneficiar a la comunidad peruana en el exterior? Y el segundo tema, usted charló recién con la presidenta Kirchner y hablaba de varios convenios que estaría por celebrar. La homologación de aportes previsionales que realizan los peruanos en el exterior, por ejemplo en la Argentina, ¿también lo trató con la presidenta? Son dos cosas. No hemos tratado de forma general el tema de la homologación de aportes previsionales. Lo que hemos señalado es la experiencia que ellos han tenido, la presidenta se han mostrado la experiencia que ellos han tenido para en políticas sociales establecer pensiones no contributivas, por ejemplo. En cuanto al viceministerio, a los peruanos en el exterior, es un tema que no lo hemos planteado ahora, pero es un tema que hemos planteado en la campaña. Cuando más aún tenemos tres millones, casi tres millones de peruanos en el exterior, la mayor parte de ellos que se fueron por falta de oportunidades en el Perú, y que hoy día se han buscado esa oportunidad en países hermanos como Argentina, Chile, Bolivia, y tantos otros países más, ¿no?, donde está la comunidad. Obviamente nosotros tenemos la intención de crear un distrito electoral para que los peruanos en el exterior puedan escoger directamente a sus representantes en el Parlamento. Implica también darle una atención de nivel de un viceministerio para atender. El problema de las remesas de los peruanos, los problemas de carácter de estandarización de títulos de universitario, de títulos profesionales, los costos que están pagando para una serie de servicios consulares, los temas de que los peruanos en el exterior también tengan la posibilidad de acceder a viviendas, al crédito en el Perú, es decir, construir un plan de retorno de los peruanos en el exterior, que lo vean, el retorno a la patria con sus familias como una posibilidad, una alternativa económica, y que en nuestro gobierno los peruanos que se vayan no lo hagan por necesidad. ¿Cómo y cuándo se implementaría? Bueno, déjenme todavía juramentar y empezamos a trabajar. Muchas gracias, señor presidente. El presidente de Antón Mala ha atendido a los medios, a la prensa. Lo que sería interesante es saber cómo continúa el viaje del presidente, pero no se le puede preguntar ya más. A ver, una pregunta más. Para RPP de Perú puede ser, presidente. Buen día, darles la bienvenida acá a la Argentina, únicamente peruana. ¿Qué le diría a los 300.000 peruanos que reciben acá en la Argentina, que se han alegado con su presencia de usted? No los vamos a abandonar. Sabemos que estos compatriotas, nuestros compatriotas, salieron, no para ser crudígenos, salieron porque no había trabajo, no había educación de calidad o salud de calidad, y fueron a buscar su oportunidad en la Argentina. Agradecerles al gobierno argentino, agradecerles al pueblo argentino, su generosidad de permitir que compartiera un espacio acá con 300.000 peruanos. Y decirles que justamente vamos a crear medidas, como las que he señalado, el tema de las remesas, el tema de la estandarización de títulos, el tema de que sean sujetos de crédito en el Perú, que tengan la posibilidad de que hay viviendas en el Perú, los planes de construcción de viviendas que vamos a decir a nivel nacional, para que vean en el retorno a su patria una alternativa económica. Bueno, señor presidente, reciba una muestra de cariño a sus partidarios, a sus partidarios, bueno, ahí se va, se retira el presidente de Blanco Mala, que respondió a algunos temas concernientes, sobre todo a la reunión que ha tenido por varias horas con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Adelante ustedes en Lima. ¡Gracias!